Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover Vamos River, la cristal son el que va Que luego bailes contra la pared La cristal son el que va Que luego bailes contra la pared De nosotras no saben nada, tu cintura viene y va Están buenas y otras malas, juguemos al shim y al shang Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese cancan Deja que hable la gilada, que yo veste como el huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago el cartel Sé que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto, las manos en la pared La tini, 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 esta noche tiene sed Escorchando mujer, bebé yaca Nena por vos peleas, to' con facas En el mundo hay tantas guachas, vos es la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover Y me diga la quieta soltera, que lo bailes contra la pared Que la quieta soltera, que lo bailes contra la pared Te tanca baby, de esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia, si tú quieres amostra Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabe Esta noche tres cien puntos yo te doy pa' que me dé La quieta soltera, contra la pared La quieta soltera, y la que no también La que vino sola, tomando vernet La quieta soltera, y la que no también Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover Y me diga la quieta soltera, que lo bailes contra la pared La quieta soltera, que lo bailes contra la pared Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover Cuando rive la quieta soltera, que lo bailes contra la pared La quieta soltera, que lo bailes contra la pared De nosotras no saben nada, tu cintura viena y va No están buenas y otras malas, juguemos al shing y al shang Aunque digan que soy baja, yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada, que yo veste como el huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago el recorte Se que estás buscando que esta turra te la deje Esto es un asalto, las manos en la pared La chini, 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 esta noche tiene sed Corchando, mujer, bebé, chaca Nena, por vos peleos, estás con facas En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca, volviendo al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover No me rive la quieta soltera, que lo bailes contra la pared Hey, quieta soltera, que lo bailes contra la pared Hey, 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 hey Te tranca, baby, que esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia, si tú quieres, somos tres Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabes Esta noche tres cien puntos yo te doy pa' que me des La que esta soltera, contra la pared La que esta soltera, y la que no también La que vino sola, tomando perner La que esta soltera, y la que no también Te traigo con la muñeca, volviendo al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover No me rive la quieta soltera, que lo bailes contra la pared La que esta soltera, que lo bailes contra la pared Hoy salgo con la muñeca, volviendo al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover Hoy salgo con la muñeca, volviendo al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover No me rive la quieta soltera, que lo bailes contra la pared La quieta soltera, que lo bailes contra la pared De nosotras no saben nada, tu cintura viene y va No están buenas y otras malas, juguemos al shim y al shang Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada, que yo a vos te como de huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago recote Se que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto, las manos en la pared La tini, 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 esta noche tiene sed Corchando, mujer, bebé, yaca Nena, por vos peleas, estás con facas En el mundo hay tantas guachas, vos solas que me matas Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca, volviendo al amanecer Se le tapa la botella, oye, yo voy a remover Y me diga la que estás soltera Que lo bailes contra la pared Que la que estás soltera Que lo bailes contra la pared Hey, tini, tini, hey Te tranca, baby, de esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia Si tú quieres, somos tres Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabe Esta noche tres en punto yo te doy pa' que me La que estás soltera La que estás soltera Contra la pared La que estás soltera Y la que no también La que vino sola La que estás soltera Tomando perna Tomando perna La que estás soltera La que estás soltera Y la que no también La que estás soltera Volvemos al amanecer Volvemos al amanecer Se le tapa la botella Oye, yo voy a remover Cuando arriba la que estás soltera Que lo bailes contra la pared La que estás soltera Que lo bailes contra la pared Hey, tini, tini, tini Te llevo al oscuro pa' perriarte, muñeca Te llevo al oscuro pa' perriarte, muñeca Y la cuate Te llevo al oscuro pa' perriarte, muñeca Te llevo al oscuro pa' perriarte, muñeca Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se le tapa la botella Oye, yo voy a remover Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se le tapa la botella Oye, yo voy a remover Cuando arriba la que estás soltera Que lo bailes contra la pared La que estás soltera Que lo bailes contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura viene y va No están buenas y otras malas Jugamos al shim y al shang Aunque digan que soy baga Yo te rompo ese can-can Deja que hable la gila Que el show está como en hueca Muñeca yo te gusto cuando hago recate Sé que estás buscando Que esta turra te la dé Esto es un asalto Las manos en la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Escorchando mujer Bebe shaka Nena por vos pelota con faca En el mundo hay tantas wechas Vuelas que me matas Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Volviendo al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover No me digas la que estás soltera Que lo bailes contra la pared Eh, que estás soltera Que lo bailes contra la pared Hey, tini, tini Hey, te tranca baby Que esta noche cero estrés Yo sé bien que tienes novia Si tú quieres amostra Nadie sabe que estoy loca Pero ahora ya lo sabes Si esta noche tres cien puntos Yo te doy pa' que me des La que estás soltera Contra la pared La que estás soltera Y la que no también La que vino sola Tomando verner La que estás soltera Y la que no también Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover No me digas la que estás soltera Que lo bailes contra la pared La que estás soltera Y la que estás soltera Que lo bailes contra la pared Eh, tini, tini Te llevo al oscuro pa' perrearte muñeca Te llevo al oscuro pa' perrearte muñeca Te llevo al oscuro pa' perrearte muñeca Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover Vamos arriba y estás soltera Quiero que lo bailes contra la pared Las que estás soltera Que lo, que lo My music Take controlки Take u away to different play Lo See Take my breath all Where you wanna go, 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 go Breath away, breath away Let the music take control, baby Breath away, breath away It can't stop us, baby Breath away, breath away Let the music take control, baby Breath away, breath away It can't stop us, baby Breath away, breath away Breath away, breath away Let the music take control, baby Breath away, breath away Breath away, breath away It can't stop us, baby Breath away, breath away Let the music take control, baby Take you away, take you away To different, baby Nothing in here Can't stop us, baby The way you sway Take my breath away Where you wanna go, 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 go Breath away, breath away Let the music take control, baby Breath away, breath away It can't stop us, baby Breath away, breath away Let the music take control, baby Breath away, breath away It can't stop us, baby Breath away, breath away Breath away, breath away Let the music take control, baby Breath away, breath away It can't stop us, baby Breath away, breath away Breath away Let the music take control, baby Breath away, breath away Breath away, breath away Let the music take control, baby Breath away, breath away Let the music take control, baby Breath away, breath away Breath away Breath away, breath away It can't stop us, baby Breath away Lo traigo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover Cuando arriba la quita de soltero, que lo bailes contra la pared La cata soltera, que lo bailes contra la pared Si no entiendo ni tú, te llevo al oscuro pa' perriarte Te llevo al oscuro pa' perriarte Te llevo al oscuro pa' perriarte Muñeca Te llevo al oscuro pa' perriarte 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.